Yo recuerdo a Jerónimo Podestá, a Monseñor Jerónimo Podestá, de intensa lucha por los derechos humanos. Y cuando se le preguntaba sobre el valor de lo justo, lo no justo, lo injusto, él decía, no importa si un hombre es justo o injusto, lo importante es que tenga esa buena predisposición a estar en relación a los demás y a ser en relación a los demás. La Fundación Wallenberg y Raúl Wallenberg, en este sentido, tenían esa propensión fuerte a poder decir, no importa si es judío, no importa si es gitano, no importa si es, es un ser humano, es una persona y a él tenemos que dedicarnos. Sí, yo creo que eso lo fuimos descubriendo con el tiempo. La Fundación Wallenberg se crea, en realidad muchos años después de terminado el proceso militar en la Argentina, se crea en democracia, cuando gozábamos de todas las libertades democráticas. Se crea, y lo que buscamos, y esto fue muy activo, uno de los fundadores, el padre Felipe Moreno, Horacio Felipe Moreno, el padre Moreno decía, si vas a hacer bien hay que hacerlo sin mirar a quién, ¿no? Es decir, que es una frase remanida que todos hemos escuchado, pero en tema de derechos humanos hay veces que se ignora. Es decir, constantemente uno ve esta hemiplegia que se da en muchas personas que dicen defender derechos humanos, siempre y cuando pertenezcan al bando con el cual yo simpatizo. Del otro bando, bueno, no... Y así no funciona en realidad los derechos humanos. Los derechos humanos es un tema mucho más profundo, se ha escrito mucho sobre esto a nivel internacional, y creo que uno debería entender derechos humanos un poco más allá de lo que pasa en América del Sur, en donde tenemos particularidades en nuestra lucha por derechos humanos que nos hacen diferentes a lo que sucede en el resto del mundo. ¿Es cierto que Argentina es el único país latinoamericano que por ley tiene un día de recordación a Raúl Wallenberg? Es cierto, eso es una de las cosas que hace que la Argentina sea única. Es decir, cuando uno habla de derechos humanos, yo acabo de volver de Estados Unidos hace un par de semanas atrás y hablaba con estudiantes en Maryland acerca del tema de las desapariciones forzosas, del tema de lo que pasa en dictadura en un país como la Argentina, y uno ve caras de sorpresa. La gente en realidad no cree que la policía, que las fuerzas armadas de un país puedan llegar a ser ese tipo de atrocidades. Y miran con hasta incredulidad, diciendo, no, pero cómo, debe ser uno o dos. No, no, esto es institucionalmente una fuerza dedicada, es decir, a reprimir a los otros ciudadanos de este país. Y uno hace el paralelo y dice, bueno, imagínense que las fuerzas armadas de Estados Unidos tomasen el gobierno y miran con cara de... No entienden el concepto. Es decir, entonces me parece en ese sentido que los países latinoamericanos, Chile, la Argentina, Uruguay, Brasil, todos que pasamos por las dictaduras militares, tenemos una obligación de contarle al mundo por qué la democracia es un mejor sistema, por qué con todos sus efectos los sistemas democráticos, nos permiten, es decir, luchar con esa arma preciosa que tenemos, que es la justicia, ¿no? Nicolás, ¿cómo es receptada la Fundación Raúl Wallenberg en la sociedad argentina? Creo que su presidente es Néstor Vicente, en este momento. Néstor Vicente es el ingeniero Vicente, es el presidente. Es el presidente. ¿Cómo es receptada por la sociedad argentina la Fundación Wallenberg? Sus actos, sus acciones, su decir. Hay una escultura en honor a él en Austria y Figueroa Alcorta, a pocos pasos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo es receptada la...? Yo te diría que sigue siendo un tema controvertido en la Argentina. El tema de la estatua, yo recuerdo, la estatua no fue puesta por la Fundación Raúl Wallenberg, si bien apoyamos eso, fue puesta por el canciller Guido Ditela, siendo él canciller de la Argentina en la década del 90. Él vio la estatua en Londres, esta estatua de Buenos Aires es una copia de una original que está en Londres, y se impresionó mucho con esto. En esa época empezaba el CEAN, el famoso grupo que armó Ditela para estudiar el tema del holocausto, que después terminó siendo muy controvertido, pero en una buena intención de tratar de entender qué había pasado con el nazismo en la Argentina. Y Ditela quiso que la estatua se copie y se traiga acá a Buenos Aires. Hubo vecinos que protestaron que estéticamente era feo en esa esquina, digamos, a veces el concepto de por qué se honraba a Wallenberg se perdía. Mucho más controvertido que eso fue una placa que pusimos en la Catedral de Buenos Aires, que está todavía con Monseñor Cuarrachino, siendo el cardenal primado. La he visto. Es un mural que recuerda a las víctimas del holocausto y los dos atendados terroristas que estuvimos en la Argentina. Esa placa está en el mismo sitio donde está enterrado Cuarrachino. Efectivamente. Está enterrado por pedido de él. En la Catedral Metropolitana. Y si mal no recuerdo, es el único lugar donde hay una placa con motivo de homenaje. Hasta hace pocos meses atrás fue la única Catedral del mundo. Ahora pusimos una copia en una iglesia, el Van der Rosen, en Berlín. Así que hay una segunda copia. Ahora, si yo te dijese la cantidad de presiones que recibimos de grupos ultracatólicos, de grupos que dicen defender la democracia, que dicen defender, pidiéndole a la jerarquía eclesiástica que se saque eso, que era una ofensa, que era esto, que era lo otro. Es decir, aún en la Argentina hoy tenemos un sector bastante grande de la sociedad que practica el antisemitismo, de hecho, o lo practica con formas diferentes de discriminación. Y ese es un muy buen ejemplo de las presiones que ha tenido especialmente el Cardenal Bergoglio de sacar ese mural y el mural, gracias a Dios, todavía está. ¿Hay sobrevivientes judíos salvados por Wallenberg? Sí, sí. La Fundación tiene varios... ¿Que viven en la Argentina? Que viven acá en la Argentina hace unos años atrás. Casonete, hacíamos un acto con un gran diplomático sueco que estaba el embajador acá y en el medio del acto a mí me tocaba hablar. Yo presentaba a un sobreviviente que estaba con nosotros, Laszlo Ladañi, y Laszlo era, en ese momento, el único salvado por Wallenberg que conocíamos que vivía acá en la Argentina. Entonces estoy con el micrófono en la embajada sueca haciendo mi presentación y digo, y se encuentra entre nosotros la única persona que conocemos acá en la Argentina salvado por Wallenberg. Y veo del fondo del salón un señor que sacude la mano así y dice, no, no, yo también fui salvado. El arquitecto Tomás Kertes también fue salvado y sabemos de varios más que están acá en la Argentina. De hecho, en estos días, voluntarios nuestros han localizado a varias personas más. Nos vamos ahora a una pequeña pausa cuando volvamos seguimos con más de este especial de Vis a Vis dedicado a recordar a Raúl Wallenberg. a Raúl Wallenberg. Es otra bestia Antini el que no duerme porque no llega a comprar la casa. Vamos, 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 dame la A. Dame la C. Te doy la C. Dame la A. Te doy la A. Dame la S. Te doy la S. Dame la A. Te doy la A. Que formamos casa. ¿Y cómo? Con los creyos y los hipotecarios de la ciudad. ¡Más fuerte! Con los creyos y los hipotecarios de la ciudad. Mi abuelo pasaba las tardes divirtiéndose conmigo. Hoy me pasa lo mismo. Las tardes más lindas las paso con mis nietos. Yo estoy orgulloso de haber dejado las arañas como nuevas. Yo estoy orgulloso de haber restaurado las butacas. Yo estoy orgulloso de haber puesto las cerámicas una por una. Yo estoy orgulloso de haber pulido más de 200 columnas. Yo estoy orgulloso de haber restaurado el piso original. Yo estoy orgulloso de haber sido parte de este gran equipo que recuperó el Teatro Colón para todos los argentinos. Puerta 18 es un espacio extraescolar y gratuito para jóvenes de 13 a 18 años. Mediante diversos recursos tecnológicos fomentamos su expresión artística, científica y lúdica. Puerta 18 una iniciativa de Fundación IRSA. Jugar compulsivamente te afecta a vos y a tu familia. Llámanos al 0800-666-6006 podemos ayudarte. Instituto de Juegos de Apuestas Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A las noticias de la Ciudad de la Ciudad Cerrando esta nota con nuestro agradecimiento una reflexión final. Yo creo que de Wallenberg debemos sacar una página y tratar realmente de aplicarla en la sociedad argentina, que es lo que hacemos con nuestro grupo Wallenberg en la escuela, donde voluntarios nuestros van a las escuelas y cuentan la historia de Wallenberg a fin de despertar en los estudiantes un sentido de solidaridad, de lo importante que es la defensa del otro, la importancia que es la defensa del otro, aun cuando no sea simpatizante de nuestro equipo de fútbol, de nuestra religión o de nuestra nacionalidad, simplemente porque es un ser humano que está siendo victimizado por alguna razón. Si podemos aprender eso de Wallenberg, creo que la memoria de este gran diplomático sueco vivirá eternamente. Gracias. Y nosotros hacemos un aporte más desde Vis a Vis, dando cuenta que desde cualquier ámbito, desde cualquier circunstancia, desde cualquier persona, desde cualquier idea, desde cualquier religión, desde cualquier lugar de donde se trate, siempre hay posibilidades que acompañar a otros humanos para que estén mejor, para que vivan. Muy bien, y llegamos al final de este programa de Vis a Vis, este especial para recordar los 98 años del nacimiento de Raúl Wallenberg, un programa sumamente profundo, muy interesante para aquellos más pequeños que tal vez no conocían quién era este gran hombre, poder descubrirlos y bueno, para quienes tenían presente su nombre, poder recordarlo en toda su magnitud como persona sobresaliente. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos reencontramos la semana próxima en más Vis a Vis. Wallenberg era un héroe sin armas y es un héroe sin tumba. El destino de los justos gentiles ha sido variado y en parte trágico. Wallenberg es apenas el ejemplo más destacable y conocido. Muchos perecieron, otros sobrevivieron. A la mayoría los ha ganado el olvido. Están también aquellos que no aceptaron recibir ningún signo concreto de gratitud, pues lo que hicieron, según ellos, no fue más que cumplir con su deber de seres humanos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!